¿Qué tal amigos de SOTIE Club Colombia y amigos de SOTIE? El día de hoy vamos a hacer un video sobre nuestros lamevidrios Resulta que estos lamevidrios se van deteriorando y se van acabando pero les podemos recuperar ¿Cómo? Síganme a continuación Como les indico ellos se van deteriorando, ahí se puede observar, si ven Ya que esto es una goma y se va deteriorando pero se pueden recuperar Como está de feo este y el que sigue está mucho más feo ¿Cómo los vamos a recuperar? Muy fácil Una lata de aerosol negro brillante y empapelamos y pintamos y ya Entonces el primer paso es limpiar muy bien toda la superficie Vamos a limpiar muy bien toda la superficie, quitar el exceso de mugre y vamos a pintar Como pueden ver con barzol le aplico y sale bastante mugre Aplico el arosol y le paso el trapo bien Entre más limpio nos quede más fácil nos pega la pintura Lo bueno es que ese arosol ya viene listo y diseñado para partes plásticas Vea el mugre que sale y vea como se ve de feo este lamevidrio Vamos a limpiar los cuatro y vamos a proceder a empapelar Listo muchachos, ahí podemos ver el empapelado Vamos a tapar acá bien el espejo, la vamos a poner la cintica acá atrás Y vamos a pintar todo el lamevidrio para recuperar ya que está bastante feo Acá tengo mi lata de aerosol negro brillante Vamos a ver como queda Está bastante bien Wow, bastante bonito queda Vamos a hacer a los otros cuatro y vamos a ver como queda Vea, con una lata de aerosol sencilla De tres dólares Ahí está Solo a la vista podemos ver como recuperamos nuestro lamevidrio Ahorita que desempapelemos, a ver bien bonito Ahí queda pintado muchachos, vea Una lática de aerosol Muchachos, les presento como quedó el lamevidrio pintado Bien brillantico Si cerramos la puerta podemos observar el cambio tan bravo De este que está viejo a este que está pintado Ahí se puede observar el cambio Un cambio muy grande Muy, muy grande Pintadito Sin pintar Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo en las cuatro puertas Y ya, que nos demoramos, nada Momentico nomás Así que espero les guste, vea Muy bonito Muchachos, puerta trasera El mismo proceso Papelar bien Y pintar nuestro lamevidrio Lo mismo Con dos manitos tiene No se necesita mucho Para realizarlo se necesita mucha pintura Listo, ahí está La segunda mano Vamos a desempapelear Ya vieron como quedó el día acá adelante Quedó muy bonito Vamos a desempapelear ese día y a ver Aquí tenemos el lamevidrio trasero pintado ya Muy bien pintado Muy bien recuperado Se hidrató el caucho bien con la pintura El de La puerta del piloto también vea como candebonitos Muy, muy llamativos Parecen nuevos O sea que Ya sabemos cómo recuperarlos Ok muchachos Espero les guste el video Espero se suscriban Muy fácil recuperar los lamevidrios de nuestra camioneta Vieron como están de deteriorados los míos Un tarrito de aerosol y ya Así que un saludo para el grupo de Sotie Club Colombia También un saludo para Sotie Hunter en Chile Que tiene una Hunter muy bonita Una azul muy bonita Un saludo para todos muy especial A toda la gente de Sotie A todos, a todos A Leo, a Lucho, a Leonardo, a David A don Carlos Morales A Jason en Chile A Hatmon en China Que me ha colaborado mucho A todos Un gran, gran saludo Así que los dejo con ese video tan básico y tan sencillo